Una de las maneras más fáciles de acabar con tu autoestima y tirar a la basura todo el trabajo interno que hayas hecho en ti es comparándote con los demás. Tendemos a pensar que para saber cuánto valemos como personas debemos compararnos con otros y generalmente lo hacemos con aquellos que percibimos ser mejores, lo cual nos deja insatisfechos con nuestra vida y sintiéndonos menos. Es por esto que en este video me gustaría compartir contigo algunas ideas que te ayudarán a no caer en esta trampa y a entender por qué no hace sentido compararte con otros. ¿Listo? 1. No hay nada que puedas lograr en esta vida que aumente tu valor como persona. Puedes lograr mil cosas, pero no por eso tu vida vale más que la de alguien que no ha logrado lo mismo que tú. Y de la misma manera, seguramente existe alguien que ha logrado más cosas que tú y no por eso su vida vale más que la tuya. ¿O sí? Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que nuestro valor como personas depende de nuestros logros y no por el simple hecho de estar con vida y existir. Desde niños hemos sido condicionados a creer que por sacarnos un 10, ganar una medalla de oro o ser millonarios somos mejores que otros, lo cual es completamente absurdo, ya que somos tan iguales que absolutamente todos nos vamos a morir, independientemente de nuestros logros o el dinero que tengamos en el banco. 2. Los humanos no se pueden comparar. Los seres humanos somos tan pero tan complejos que es imposible compararnos. Podemos comparar manzanas con manzanas, pero cada ser humano es único y existen mil cosas que nos hacen diferentes entre sí. Como por ejemplo, las oportunidades que tuvimos de niños, nuestras familias, experiencias, el país donde vivimos, ideas, conocimientos, habilidades, educación, los libros que hemos leído, nuestras amistades, virtudes, efectos y mil cosas más. ¿Te puedes dar cuenta de lo ridículo que es el quererte comparar con otra persona? 3. La vida no es una competencia. Hazte consciente que no importa qué tanto crezcas o logres como persona, siempre habrá alguien adelante de ti o mejor que tú. Así es que en vez de enfocarte en los demás y en lo que están haciendo, mejor enfócate en ti y en aquello que quieras crear. Esto te dará mayor satisfacción a la larga que el estar compitiendo con otros. En pocas palabras, debemos aprender a volvernos creadores y no competidores. 4. Nadie es perfecto. Absolutamente nadie en esta vida es perfecto. Todos tenemos momentos buenos y malos, al igual que virtudes y defectos. Tal vez podrías pensar que la vida de tu vecino, amigo o artista favorito es perfecta, pero es muy poco probable que así sea. Recuerda que una cosa es lo que vemos y otra muy diferente es aquello que no sabemos. 5. Rompe el molde. ¿Para qué quieres ser como todos los demás? ¿No crees que sería mejor ser tú mismo? Pienso que gastamos muchísima energía tratando de ser normales y ocultando aquello que nos hace imperfectos. A pesar que esto signifique sacrificar nuestra esencia. Si te das cuenta, la mayoría de las personas que han logrado algo importante en la vida han sido aquellas que se han atrevido a romper el molde, a pensar diferente y a dejar a las masas atrás. Así es que debemos aprender a valorar aquello que nos hace únicos y especiales. Porque entre más valoremos nuestra individualidad, será más fácil distinguirnos de los demás y de paso nos volveremos más atractivos para otros. 6. Aprende a disfrutar del éxito de todos. A veces es duro ver que otros están triunfando en aquellas áreas de la vida que también consideramos importantes, pero el éxito de otras personas debe alegrarnos, ya que es evidencia que también es posible lograr aquello que nosotros queremos. En vez de sentir envidia, debemos aprender a transformarla en inspiración, a enfocarnos en aquello que queramos alcanzar y a tomar acción para hacer que suceda. Y bueno, este fue el video de la semana. Si no te quieres perder ninguno de estos videos, asegúrate de darle click a la campanita que está a un lado del botón de suscribir. Si ya estás suscrito al canal, muchas gracias por ser parte de esta comunidad que busca mejorar su calidad de vida y elevar su nivel de conciencia. También, escríbeme acá abajo tus comentarios, dale like y comparte el video con alguien que sepas que le puede servir esta información. Y recuerda, nada en tu vida cambiará hasta que no cambies tú primero. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Bye. En este video me gustaría compartir contigo 5 cosas que puedes hacer para empezar a ahorrar. Gracias. Gracias.